Uno lo paga peor con sus hijos. Es cierto. Pero miren cómo quedó Marvin es tanto loco. Pero algún día él va a salir adelante. Yo lo único que digo, muchachos, es que gracias a Dios que tengo salud y mis mamas buenas van a seguir chambeando. De ahí para allá pues... Pero debería curarse este pie Marvin porque si no así se va a quedar también. Lo que pasa es que el hambre cuando va a ser bueno que le da uno a veces. Pero mira pues podemos guardar cien, cien, cien cada vez que le caiga. Pero el modo se va a curar Marvin, para curar si tiene una gran necesidad, una gran preocupación y tiene algo que entregar. ¿Un mineral? ¿De dónde? Ustedes lo tenían que empezar antes de curarse. Ahorita ya loco, ustedes están jodidos con algo. Ya hay mala onda. Ahorita tengo que pagar un mineral, muchachos. Imagínelo ahí. Imagínelo ahí. Qué gracia. Esperemos que pasen. Los carros. Ahí va la bendición, miren el mío. Tienes que hacer un gasto aquí ahí. Yo también tengo un sebo. ¿Han comprado uno? Quítame yo. ¿Han comprado cuatro, Morelia? ¿Han comprado cuatro? Pobrecito que está muriendo. Hola. Hola. Buenas. Tienes ganas. Pero todos muy bien. No hay para adelante, mamá. No hay para adelante, mamá. A ver, sentí que por algo me llevaba un chompito volando a mí. Pues no. No hay para adelante. Y ahora, si llevará al mar. ¡Ja! No hay para adelante. ¡Ah, sí! Esta es una cosa. Y me mandó una mala pata. Decí que para allá la agarré. ¿Y dónde has ido a ofrecer, mamá? ¿Dónde lo has ido a ofrecer? Estamos caminando y caminando y estamos viviendo la casa. Vamos a entrar. no yo te dije no está mi mamá te dije yo no creo que ya lo conozco porque no tiene dinero imagínate tres chumpipes pero pregúntale ay coño tomasa dijo que iba a venir hoy pero saber de qué hora no ha venido mi mamá es que mi hija no habla es muda es que no ha venido mi mamá no lo dices con su tía tomasa no está eso dile no está oh ya si puede bueno entonces vamos a morar a marvin ya que pues no está démosle agua para mi también doña gloria compra si ella hace chuchitos y hace tamales démosle para mientras y ahí que tome y lo llevamos donde si ella compra yo he visto por el aire de la que también la señora como terrorita no está porque hace tamales para mí a mis hijos le he hecho de la copa de la boca abrile ponelo así para más rápido ya le dieron agüita espérate ahí le abrís así mira al dueño y al chumpito yo le di al dueño y al chumpito a los dos chumpitos le dieron le dejamos porque un poco de que se pasa no tiene que hacer ya ponelo así como lo pusieron en los pantajos mira me bordió me bordió ponlo así acuérselo así así ve para arriba ya tiene abierto mira cuchín me manchó aquí mira mira mario mamá es bien abusivo es bien abusivo pero cuando esta en frente de la juana se hace la tonta paloma pero para que tu... y no cuando me agarra la mano allá ahhh la vio, porque le agarra la mano allá vamos pues, a ver para donde la mamá esta aquí la mamá del lado, dile dile a donde dijo usted que compra aquí pero no esta la señora el otro lado dice que el caja esta mal dice usted ahhh doña gloria que vende también ella? si ella vende tamales a veces y chichitos y yo he visto que compra así animales gallina marvin dice ah? allá en Villaloy ajá allá donde 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 la cruja es tuva la cruja es tuva si ella la cruja es tuva se compra ahí si si ahí vamos a ver que supuestamente ella vende tamales y chichitos si ella vende tamales y chichitos mmmm vende o vendía pero la cosa ah bueno pues china te ayudo ay dios se pelean por llevarse jajaja ay que una voz reciente y la que va a hacer usted norita nora a usted no le llega no no le llega mucho o que? si le llegara ya lo hubiera comprado la nora pero la nora ya lo hubiera comprado y lo revende mas caro le saca provecho mira pues la unica que le saca provecho es a las hembras porque las hembras le pueden echar y vas a sacar poita y vas a sacar poita jajaja 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 si compras decimos no es que ella esta vendiendo comida ah por eso que lo mas grande le vendió su chupita jajaja esta vendiendo esta entregando la comida esta duro la situación que esta pasando Cochin sinceramente hasta sus animalitos esta vendiendo ahorita si we y a ver vas a vender mi cuerpo el vecino el órgano ajajaja muchos me están diciendo que vas a vender un riñón vamos pero mala onda porque ya no sirve muchas chelas de tomada no pero si vos sabes si tiene buenos los riñones como vos no se las paga ah Marlin le digo que si tiene buenos los riñones porque si estuviera malo ahí dios estuviera todo hinchado ustedes saben que la cerveza limpia eso we no la cerveza es buena me decimos voy a hacer esto mira lo que dice la Nora tiene buena vitamina y la cerveza da buena sangre si la deben vamos a ver yo me tomo mire mi sangre mire esta pero bien mire la mía como esta mire roja esta mire y no tomo es mentira eso mire la mía eso es mentira es mentira ya como de mentirosa no es que la verdad ay porque ya tengo roja la sangre usted porque me vitamino ni me tengo casi cuantos días años de no vitaminarme buenas 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 esta la cola para ver mira mira esta la cola mire esta la cola un negocio si gracias ya no me lo compran tres tres dos hebras y un macho estas poniendo dos patas en el suelo pues mire yo estoy pidiendo 550 por este y se me de 200 por cada chunto ah son 900 son 9 ajá pero negociando se pueden entender es negociable es negociable es negociable es negociable es negociable es negociable no lo alcanzo no le llega cuánto ofrece usted así con ganas de comprar no le llego hombre ofrece cuánto ofrece mi hombre después mire y mire una esta poniendo allá ti synth permiso permisos permiso a mi son de chavarse haber hecho consumo a la otra ¿se puede 20 rulingías? la bolaria lo limpia así va a volver hasta hoy por dónde levantas la cola pero arises a calambrar igual queDios jajajajaja esta lejos? al calambra igual que el dueño no, 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 no me traigo la cerveza viene el bolo ya en el caso de cerveza miren como ustedes abro los planes son bonitos juguito, sonidos, tienen ambros tienen ambros mira, mira, vamos a comer el bolo miren el, miren el de la figura está comiendo el maíz jajaja jajaja ¡Bolo! Para hacer tamales está bueno. Ajá. ¿Puedes prestarla? ¿Vale a hacer negocio con Marcelo? Ok. No le lleno, por eso no le lleno. ¿Ah? No le lleno. ¿Algo de eso? ¿Puedes que a ti? No, que al dueño ponen una. Un precio y un precio. Y por la necesidad no tiene que vender. No le lleno. No le lleno. Miren Gloria. Con ganas, con ganas de comer. ¿Cuánto le hace? ¿Usted paga un precio? Ni la amistad no le llego. ¿Por eso cuántas tanteas? Solo 200. Por él le lleno que no le llego. ¿Para uno así? Pero como él quiere vender con todo. A ver que sea solo uno. ¿Va solo uno? Ahí usted. ¿Qué? ¿Para dos pequeños? ¿Estás ahí? ¿Esos dos pequeños? ¿Eso es? ¿Esos dos pequeños? ¿Esos dos pequeños? ¿Esos dos pequeños? ¿Qué hago a la Cindy que barra Marvin? Que barra Marvin ¡Haz la boca! ¡Mirá! ¡Marvin que hay otro! ¡Mirá! ¡Alelo para acá! ¡Alelo para acá! ¡Mirá, para allá! ¡Mirá! 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 Yo creo que en ningún lado vacío ¡Marvin! ¡Mirá! 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 ¡Ven! ¡Hizo otro! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Para que Roma! ¡Mirá! 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 ¿Ven a la ventana? ¿Ven a la ventana? ¿Ven a la ventana? ¿Ven a la ventana? ¡Vos, te loco! Te estoy diciendo que no me quiero mojar la canilla. ¡Pasame una! Pues sí. Mari, ¿qué vas a hacer? Vamos a otro lado. ¡Vamos! ¡Gracias, Doña Gloria! No, 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 no. Disculpen por molestar aquí, miren. ¿Dónde, Mari? ¿Para allá o qué? A ver dónde es. Le va a morder un chucho allí, dice. ¡No puede! No tiene suerte, Marlon. Se lo tiene que vender a Marcos. No, pero... No, no, no. ¿Dónde más lo va a hacer? ¿Dónde, Mari? ¿Dónde va así entonces? Decirle a tu mamá si no compras chompipe, vos como enche. No, no, no. Decirle a tu mamá si no compras chompipe. Marlon, ¿qué es la que estaba echada en el nido? ¿Aquella? Aquí es la que te sacó dos miradas allá. Esa es la que... ¡Ey! ¿Qué? Son chompipe, dice. Marlon, aquí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y vendé todo eso. Esa es buena también. ¿Es un balón? Sí, es un chompipe. No, 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 no. ¿Cuánto? Ahí está. No, no, no. Deje que Mari haga... 900. Por los tres. No diciendo por este, aquella que cargan allá. ¿Está poniendo uno allá? Para mí, en juego. Mira, qué gran pico tiene. Mira, a él le gusta dar pico, mira. Si Mari le ofrece, ni le dice nada. Pues sí, le interesa, negociamos. No, 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 no. ¿Negociable? Para hacer tamales. No hay. ¿Qué? ¿Qué es eso? Voy. ¿Sabes? Vamos. Dime que... Va por un baño. ¿Eh? 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 ¡Muere, muere! ¡Muere, no! ¡Muere, muere! No, no. Yo tengo chumpiri. Me llevo chumpiri. Es que la empujo. Me llevo chumpiri. Me llevo chumpiri, perdiú. Me llevo chumpir, perdiú. Sí, me llevo chumpir. Sinceramente ser así, vender cosas así en la calle, quiere, ama, quiere, ama, es grande, solo.